Y vuelve una de las secciones que más os gusta en el canal Y no es otra que la de retratando a culés Hoy vamos a retratar a uno que he visto por ahí por Twitter Y vamos, creo que va a haber más de un vídeo y más de dos Dedicados a este en el canal de YouTube Así que nada, espero que os guste y dentro vídeo Hola madridistas y bienvenidos un día más al canal Estaréis flipando después de estar una semana sin subir vídeo Hoy por partida doble Antes he subido el mejor hilo de la historia de Twitter Sobre un chaval del Atlético de Madrid O sea, miradlo porque os vais a partir el culo O sea, de verdad, os vais a descojonar Y ahora vamos con este retratando a un culé Así que nada, os pongo por aquí la joyita Que es esta de aquí, ¿no? Que dice que esta persona no debería de volver a pisar un campo de fútbol Por esta entrada, que es un entradón O sea, es un entradón y tiene razón O sea, es una entrada criminal Sobre Vitor Roque, ya sabéis, flamante fichaje del Barça Lo hicieron oficial el otro día La verdad es que sí, que la entrada es muy fea Es muy guarra Y espero que sea de tarjeta roja Porque sí, porque es tarjeta roja Pero, pero, pero Más criminal fue esta En la final de la Supercopa de España De Araujo sobre Vinicius Que aunque es un poquito más abajo Es en el tobillo Vinicius tiene la pierna apoyada Si os fijáis, Vitor Roque Repito, es una entrada criminal La que le hacen a Vitor Roque No tiene del todo O sea, bueno, del todo no No tiene la pierna apoyada Entonces la gravedad Pues es como menor Pero es que el destrozo que le pudo hacer Araujo a Vinicius Es que, mirad Es que tiene la pierna apoyada en el césped Tiene el pie apoyado Pero curiosamente Y es aquí a donde voy En esta entrada Todo eran risas Vinicius exagera No fue ni tarjeta O sea, creo que no fue ni falta Pero vamos, tarjeta desde luego Que no hay muchísimo menos roja Además fue en principio del partido Y nada Era un lesión a low ¿Por qué no lo has lesionado? Arráncale la pierna Bueno, o sea Lo típico, ¿no? Así que nada Una vez más El doble rasero de esta gente Si se lo hacen ahora a su brasileño Es un criminal el que lo haga Pero si lo hace un jugador del Barça Encima el dios Araujo Y se lo hacen, como no, a Vinicius Pues está bien hecho Está bien hecho Y la pena es que no lesionaran a Vinicius Tiene tela Así que nada Dale a like Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Por cierto, recordad que Me podéis mandar tanto por Instagram Bueno, si iba a decir TikTok Pero no Por Instagram Memes Cosas a las que queréis que reaccione Algunos a los que queréis que conteste Y nada Lo iré trayendo poco a poco Porque esta sección nos gusta Así que lo he dicho Dale a like Todas esas vainas Y nos vemos en el próximo vídeo